Bien, señores, gracias por seguir ahí dándonos continuidad en este trabajo tan interesante que hemos iniciado en el día de ayer y que busca que ustedes conozcan un poco más de todo lo que se hace en la formación técnico profesional y esencialmente a través del programa de formación dual. República Dominicana es sede de la Conferencia Internacional de la Alianza por la Formación Dual de América Latina y el Caribe, una organización que además recibe el respaldo del Infotet, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, quien ha asumido la presidencia protémpore de esa institución en la persona de nuestro director general, profesor Rafael Santos Badía. Por supuesto que no podíamos terminar este trabajo interesante sin conversar con el presidente protémpore de la Alianza para la Formación Dual para América Latina y el Caribe, que también es el director general del Infotet. Bienvenido sea usted, profesor Rafael Santos Badía. Gracias, realmente esta es una gran oportunidad que nos brinda la historia de impulsar una estrategia que utilizaron los alemanes en un momento que estaban destrozados por la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue un país destruido tanto por la Primera como por la Segunda Guerra y para ello levantarse la parte del Plan Marcha que puso en acción los Estados Unidos para reconstruir a Europa. La Rusia planteó en los acuerdos de la paz que se firmó en 1945 que se le cobraran a Alemania los gastos de guerra. Entonces fue una situación muy penosa del pueblo alemán y ellos iniciaron esta experiencia de la formación dual con aprendices que se forman dentro de las empresas. El Infotet conoció la experiencia más o menos en 1988. Yo pertenecía a la Junta de Directores. Bastante mi sueño. Y en este caso pues cuando se trajo aquí la propuesta de incluirnos en la formación dual fue una novedad. Ahora los empresarios no estaban totalmente persuadidos de abrir sus talleres a aprendices a quienes también tenían que pagarle el salario mínimo y el programa no tuvo tanto éxito. Pero ahora el Infotet ha dado un impulso a esta experiencia y fruto de nuestros éxitos nos designaron presidente de la alianza. Por su ordenza pro tempore que ocuparemos este año y el próximo año pues daremos paso a Costa Rica. En el marco de esa designación se celebra este evento y con el auspicio a buena nueva de la declaración 204-23 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los aprendizajes de calidad. Y esto no es más que la formación dual. Así que estamos teniendo mucho éxito, mucho compromiso de los asesores empresariales de Infotet con Raisa Pichardo a la cabeza. Mucho entusiasmo en los empresarios que están entrando al programa, sobre todo en Casa de Campo y todo el grupo de Romana, en Barrio y Pueblo Viejo, en las empresas del Grupo Corripio, en los hoteles. Por ejemplo, en la cadena Bahía Príncipe, nosotros tenemos un dual con más de 270 trabajadores aprendices y ahora vamos hacia las pequeñas y medianas empresas. O sea, en resumen, hemos tenido una jornada exitosa por la presencia de 10 países de América Latina y el Instituto de Formación Profesional de Alemania y también la Secretaría Técnica de Formación Profesional de la OIT, Sinterfor. Y la aceptación y participación entusiasta de los empresarios de las centrales sindicales y de expertos de esta estrategia. Y representantes del Estado como para consolidar la representación estructural del Infotet, que es una entidad tripartita. Por supuesto. Señor director, usted hace poco asuma la presidencia pretémpore de esta organización dentro de la OIT y durante un año va a presidir esta. ¿Cuál es la agenda de trabajo que tiene usted en la presidencia? Por supuesto, fortalece el posicionamiento de nuestra institución bajo su liderazgo a nivel internacional. En primer lugar, estamos haciendo una amplia difusión de la resolución de la declaración de la OIT sobre los aprendizajes de calidad. Ese proceso de divulgación y de inducción se está haciendo en todos los socios de la alianza, con el apoyo de Gonzalo Graña, de la Sinterfor y de Elena Montolio. Todos los institutos similares a Infotet están dándole una amplia difusión a esta declaración. En segundo lugar, estamos entrenando a los asesores empresariales en el manejo de la estrategia. En tercer lugar, estamos revisando la currícula de la formación dual y fortaleciendo el vínculo con las empresas. En cuarto lugar, estamos tratando de que se transfiera esta experiencia a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 62% de los empleos formales en República Dominicana. Y visto que ellos no disponen de los recursos suficientes para cargar con el pasivo de un salario mínimo a esos aprendices, el Infotet está estudiando una modalidad y le estamos proponiendo a organismos internacionales como el BID, Organismo de Financiamiento Multilateral, que puedan reconocer y aprobar un proyecto de cooperación técnica no reembolsable para darle apoyo en los países de la alianza de la formación dual a estos empresarios pequeños, ayudándoles a cubrir la nómina y otras fórmulas que puedan ser útiles. Señor director, usted sabía que le daría una excelente, extraordinaria noticia a esos sectores empresariales micro, pequeños y medianos en el día de hoy, puesto de que hoy se celebra en el país el Día Nacional de la MIPIME. Esa sería una gran noticia para el 98, casi 99% de los sectores empresariales. Yo quiero felicitarlos, antes que nada, a todos y todas los que se dedican a esta incursión empresarial. En República Dominicana tenemos más de 600 mil pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Muchos son empresas familiares, pero todas generan riqueza. Entonces, estamos en ese camino gestionando los recursos para que la oportunidad de que ellos incorporen esta modalidad en su oferta formativa, le permita tener aprendizajes de calidad en sus pequeñas o medianas empresas. Así que vaya la felicitación y también la evangélica noticia, la buena nueva. Y el estímulo para que estamos trabajando. Qué bueno. Profesor, en menos de seis meses, República Dominicana ha sido sede de dos eventos internacionales importantes motorizados. Por la intención de fortalecer la expansión de la formación técnico-profesional en la región y en el mundo. Porque recordamos que en octubre pasado hubo presencia de 27 países de distintos continentes del mundo cuando se produjo esa reunión de la OITES Interfora en República Dominicana. Ahora estamos con la Alianza Internacional por la Formación Dual. ¿Qué significa esto para República Dominicana que ha sido sede de estos dos eventos y para el Infotet en su condición de anfitrión de ambas actividades? Bueno, yo me siento distinguido y mi institución se siente halagada por tanto apoyo de la comunidad global que gestionamos la formación técnico-profesional. Y ha sido parte de un eje estratégico del Plan Estratégico Institucional de Infotet 2023-2025. Que nosotros no intentáramos salir solo de la crisis de la COVID-19. De la COVID-19, la pandemia global que conmovió al mundo. Y que desde marzo del 2020 estuvo la economía paralizada y cerrada. Entonces, primera línea que trazó Infotet. Busquemos a los amigos del mundo para buscar juntos una estrategia que nos permita salir lo más rápido posible de la crisis. Y esa estrategia ha dado resultados. El evento 46ª conferencia de Sinterfort a propósito del 60 aniversario de la Secretaría Técnica de la OIT fue todo un éxito. Así es. Incluso estuvo en ella por primera vez en América el director general de la OIT y varios ministros de trabajo. y el presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, inauguró la conferencia. Hoy tenemos este evento, pero también el Infotet preside la red DIC de Centroamérica, de los institutos de formación técnico-profesional. Y estamos discutiendo un proyecto con la OIT para impulsar estos temas que incluye a Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana. Y nosotros por efecto también pensamos incluir a otros socios de la red. Es decir que el Infotet cumple su cuota en el plano internacional de impulsar el progreso y el bienestar de la gente. Profesor, hemos tenido a distintas personalidades en este escenario conversando respecto a la necesidad de expandir en todas las sociedades la formación técnico-profesional. Y todas coinciden en la necesidad de sensibilizar a un sector que es básico para la implementación, tanto de la formación técnico-profesional en sentido general, como de la formación dual como programa especial. ¿Qué decirle a esas personas que todavía no tienen muy clara la visión respecto a lo que representa este programa? Sí, no, yo, más que este programa, en sentido general, la formación técnico-profesional es una estrategia de desarrollo. La posibilidad de que la gente acceda a empleos decentes es a través de una formación técnica. Se puede adquirir en el más alto nivel de una carrera universitaria o se puede adquirir en la currícula de un instituto de formación técnica. Y se puede vivir con orgullo y vivir bien. Entonces, lo primero es crear un relato, una narrativa de que la gente sienta orgullo, que no se sienta opacado ni avergonzado, porque tiene un título de mecánico, industrial o de técnico de robótica que no llega a ser licenciado. Eso no es un problema. Los países más desarrollados, el 45% de la población, lo que tienen es una habilitación técnica media. Entonces, si Alemania se desarrolla así, si Suiza se desarrolla así, si así es en Francia, si así es en Corea del Sur, porque nosotros vamos a ser tan parejeros, que solo vamos a ofrecer como alternativa de éxito el ser licenciado. Profesor. Sí, sí, pero déjame concluir eso. Entonces, no es un tema de que estemos depreciando los estudios académicos superiores. No, lo que estamos proponiendo, que todo el que pueda hacerse de una carrera técnica, se le abre también la oportunidad de vivir mejor y de ir a una universidad después, si tiene un buen salario. Procesos escalonados. Procesos. Profesor, en cada discurso y durante estos casi ya cuatro años de su gestión, hemos escuchado, y nosotros, Patricia y yo, que estamos dentro de la institución, hemos visto cómo se ha trabajado fuertemente en cada una de las estrategias que se han planteado en la institución. Bueno, pero la gente le gustaría escuchar cómo se ejecuta a nivel de acción su prédica del Infotep llega a donde quiera que está la gente, a donde quiera que hay un dominicano. Sí, la economía dominicana durante años se desarrolló con una vocación de serpiente. Es decir, que todas las fuerzas estaban en la cabeza, en la capital. Entonces, ¿qué hizo la gente? Que se mudó para la capital. Y ahora tenemos muchos cordones de miseria, porque si en los pueblos del interior no hay empleo, no hay hospitales, no hay centro de educación, no hay centro de diversión, no hay restaurante, ¿qué va a hacer la gente? Y la gente se fue de los lugares donde nació, como el caso mío, y vino a las ciudades más grandes donde se ofrecían esas soluciones. Hoy, nosotros estamos revirtiendo esa política y estamos llevando el desarrollo a donde vive la gente y para la gente que vive ahí. Eso significa que el Infotep tiene que llegar a formar manos de obra en Samaná, en Montecritte, en Dajabón, en Pedernales, en Eliapiña, en los sitios más apartados. No, porque la formación de técnicos atrae la economía. Cuando la economía quiere instalarse, cuando una empresa quiere instalarse en un territorio y no hay mano de obra calificada, ¿qué hace? O que no se instala o que lo trae a otro sitio. Entonces, esos chelitos que ganan esos obreros no se gastan en ese pueblo, sino que la gente los traslada a la ciudad donde vive su familia. Así que la estrategia es simple, llevar el desarrollo a donde vive la gente, llevar el Infotep donde vive la gente, y bajo la idea de que el desarrollo no es una aventura personal, es una política pública, y por eso las instituciones públicas o semipúblicas como Infotep tienen que ocuparse de esa tarea. Profesor, esas palabras me recuerdan una información que me tiene muy satisfecha desde ayer, cuando lo leí en el periódico El Caribe y tengo que decirlo. Señores, el 90% de los jóvenes que han ingresado de la formación técnico profesional impulsada por Infotep en Pedernales ya está trabajando. Esa es la mejor noticia, y ojalá y todos los medios de prensa de cualquier plataforma se hagan eco de esta información, porque los pedernalenses ya no tienen que irse de Pedernales para vivir mejor. Incluso muchos están regresando a Pedernales. Pedernales, porque atraído por esa información de El Dorado, es decir, aquella leyenda de que trajo a los españoles hacia el Perú, buscando El Dorado, que no es más que un espejismo, pero en este caso Pedernales es una realidad. Total realidad. Y ya el Infotep ha formado 7 mil técnicos en esa región de las cuatro provincias de la región Enriquillo, y vamos por más. En julio vamos a graduar 700 y tantos que están en El Sur, que no han sido aún graduados, y además vamos a graduar de aquí al 2.028, 21 mil técnicos en la región Enriquillo. Profesor, pasa eso en la región Enriquillo, pero es lo mismo en la región Norte, lo mismo en la región Este, es lo mismo en lo que es la capital y sus provincias. El Infotep ha pasado de usted encontrar ocho centros a triplicar, Patricia. A cuadruplicar. Y cuidado, creo que ya está quintuplicado, porque hablamos de 51 estructuras, infraestructuras. Bueno, estamos presentes cada día en otras provincias del país. El objetivo es estar en las 32 provincias. En la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, que no había ni un solo centro de Infotep, cuando llegamos en el 2020. Hoy tenemos la regional oriental, que tiene cuatro recintos. Tenemos ya dos centros en Santo Domingo Norte. El Centro Mamá Tingó Yuliares y el centro en el distrito de La Victoria, La Virgen. La Virgen. La Virgen. Ya estaremos inaugurando pronto una escuela técnica en Santo Domingo Oeste. Tenemos un centro de formación técnico comunitario en Pedro Brán, en La Guayiga específicamente. En La Guayiga, exacto. En La Guayiga. Es maravilloso. Y vamos a tener talleres técnicos en La Cubaba. Nos van a entregar el alcalde de guerra, 4.000 metros en guerra. Vamos a hacer labores de formación técnica en Alto Viejo. Tenemos una escuela técnica en San Luis y tenemos dos talleres móviles en Boca Chica. Y el Centro Tecnológico y Belice Prax. Ah, claro, el Centro Tecnológico y Belice Prax en Ciudad Juan Bosch, el Centro de los Clavellines en el Sancho Sama, en La Moneda, en la Utopita de San Isidro. Pero además estamos, por ejemplo, hoy en Santana de Baní, que no había ningún centro en esa provincia. Un centro muy grande. Vamos a inaugurar, que todavía no hemos inaugurado, el Centro Tecnológico José Francisco Peña Gómez en el municipio de Jaina. Estamos en Montecriti, en dos centros que no existían. En la provincia de Mana Mirabal tenemos tres, que no existían ninguno. En la provincia de Duarte inauguramos la regional Cibao Sur. En Bonao tenemos tres centros, incluyendo uno muy grande, el Alfredo Pérez Vargas. En la provincia de Santiago Rodríguez inauguramos dos. En la provincia de Valverde inauguramos uno, en el Crucio de Guayacanes. En Puerto Plata inauguramos otro, en Inver, y en la provincia de Alta Gracia inauguramos uno, en San Rafael del Yuma, más la escuela que teníamos. Y estamos terminando la escuela técnica de... ¿De Lámbar? No, la escuela, el hotel Guarucuña, el hotel Guarucuña, en Marabona. Y el hotel Villa Suiza, en Sabana de la Mar. Tenemos un centro en Jarabacoa que vamos a inaugurar. Estamos construyendo un centro en San Pedro de Macorís. Es decir... Todo el país. Eso es. Estamos construyendo metro a metro todo el país. Claro, claro. Ayer uno de nuestros invitados aquí al panel decía, el Infotep está uniendo países. Y nosotros hoy ciertamente podemos decir que el Infotep está llegando donde quiera, donde quiera, y en cada rincón del país que está el dominicano. Y no solo del país, también del exterior. En el exterior, donde viven dominicanos, en 42 ciudades del mundo, el Infotep está impartiendo capacitación. En América del Norte, en Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, en Chile, por ejemplo, estamos una formación intensiva. En Europa, en varias ciudades de Europa. Estamos en el mundo. Si se mudan los dominicanos, una colonia dominicana en Australia, pues allá hay la Infotep. O sea, nosotros vamos a donde están los dominicanos, que son nuestra gente. En cualquier parte del mundo. Y este programa comenzó con un diplomado cuyo título a mí me encanta, que es Liderazgo Transformacional. Y se ha demostrado que a través de este concepto se ha adoptado una estrategia de transformación que nos permite decir que Infotep sigue transformando vidas. Bueno, en ese liderazgo ya se han capacitado 947 dominicanos itinerantes. Y además vamos a comenzar otro para esas mismas personas y para otros que lo quieran hacer sobre valores dominicanos. Ya tengo listo el material, el programa y el contenido donde le vamos a hablar a los dominicanos de patriotismo, de la bandera, del himno, de la gastronomía de su país. Para que con orgullo promuevan nuestra cultura, el mundo donde viven. O sea que ese programa va bien, ya tenemos graduados 84 reporteros gráficos y fotógrafos en Nueva York, que antes eran empíricos. Y ahora también vamos a graduar en julio a un grupo de mujeres que trabajan en la industria de la belleza en la ciudad de Nueva York, que ya hicieron su habilitación por competencia. Hemos dado tres viajes allá a los técnicos de Infotep y están listas para graduarse. Creo que sientan seis mujeres. Así es que, gracias a Dios, hemos podido compartir el pan de la enseñanza y de la formación técnica con todos los dominicanos, allí en los mares y en el territorio nacional. Porque definitivamente Infotep no solo enseña oficios, también divulga cultura, divulga valores. Y sobre todo porque estamos en una cuarta revolución industrial. Y aquel Infotep de los años 80, que tenía una currícula basada en la revolución industrial, la segunda revolución industrial. Que era lo que demandaba el momento. Que era lo que la gente podía aprender y era lo que podía conseguir empleo. Pero hoy nosotros estábamos en la robótica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el manejo de drones, etc. El internet de las cosas. Entonces, esos técnicos están teniendo buenos empleos. La música que le produce en su bolsillo es muy agradable. Así es que lo que Infotep lleva es música al oído de la gente. Señor director, como un cajero automático. El tirín, tirín de la formación técnica es maravilloso. Señor director, la materia prima o parte de la materia prima del Infotep en los próximos días estará de fiesta. Los maestros dominicanos estarán de fiesta en los próximos días. ¿Cómo es, y la gente quiere saber, cómo es esa relación de la institución con el docente, con ese canal de información, de enseñanza a los participantes, a los estudiantes? Nosotros tenemos los mejores docentes de la formación técnico-profesional. Tenemos 3,027, 267 docentes propios. Y también son docentes del Infotep. Los 2,000 y pico que trabajan en centros operativos del sistema. Esa gente va a recibir mi abrazo del día del maestro, de un maestro empírico como fui yo, que amo la educación, que amo la enseñanza, y que particularmente me gusta este modelo de formación técnico-profesional. Porque hay que recordar que mi carrera política fue esencialmente una carrera sindical. Yo fui dirigente de la ADP y de la Juventud de la Católica y de la Centra General de Trabajadores. De manera que yo nunca he tratado de asociarme a ideas abstractas ni de intelectualidad. Yo estudio para hacer cosas. Y esos maestros que tienen ese trabajo tan enorme de formar a gente que van a trabajar en todas las empresas, tienen mi felicitación con motivo del día del maestro. Profesor, permítame, permítame, en nombre de Infotep Radio y de Infotep, desearle a usted que es un profesor, un profesor de vida, un profesor de acción, un profesor de prédica, un profesor de concepto, un profesor de valores, desearle por adelantado felicitaciones. Muchas gracias y felicidades a todos los que trabajan en Infotep, aunque no sean docentes. Pero la labor de la docencia requiere de todo el personal colaborador. Porque los que no son docentes propiamente hacen labores que ayudan a la docencia, como ustedes, que son comunicadoras, como los que trabajan en apoyo, hasta de la limpieza y la preparación. Por eso siempre nosotros, no solo somos abogados por el bienestar de los maestros, sino también del personal de apoyo, de los técnicos que les sirven a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de verdad que cuando logremos devolver otra vez, como antes era, al puesto privilegiado de un maestro en la sociedad, que la sociedad se incline reverente ante su sapiencia, que la ame, la respete y haga que los jóvenes respeten al profesor, habremos ganado la batalla. Gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias por compartir con nosotros tanta experiencia, tanta valoración, tanto sentimiento respecto a lo que representa formar, instruir, educar, impulsar desarrollo socioeconómico de la nación. Es importante, profesor, resaltar que el Infotet, como usted ha trazado distintas estrategias, acompañado de una junta de directores, muchos de los cuales, integrantes del lujo, han pasado por aquí y han valorado la gestión que se viene desarrollando y el momento estelar en el que se encuentra el Infotet. Pues todas esas estrategias reflejan la calidad de un gran maestro. Yo quiero dar las gracias a todos mis amigos y amigas que han colaborado con nosotros en esta gestión. Estamos seguros que cuando por alguna razón hemos cometido alguna falta frente a ello, hace tiempo que ya me la perdonaron. Es que es un orgullo estar a su lado y formar parte de la gestión, de su gestión como profesor y como director de nuestra Infotet. Muchas gracias. Gracias, profesor. Señores, nosotros agradecemos muchísimo ese seguimiento que ustedes han venido dando a esta transmisión, a esta jornada comunicacional que está íntimamente vinculada a la realización de la conferencia internacional por la alianza de la formación dual en América Latina y el Caribe. Con esta entrevista de lujo a nuestro señor director general, profesor Rafael Santos Badía. Entonces, ahora damos paso al interior del salón donde se siguen desarrollando las jornadas de trabajo de este evento internacional que convoca a 10 países de América Latina y el Caribe. Gracias por la audiencia.